Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo video informativo sobre arquea. En esta ocasión estaremos viendo cómo se desbloquean todos y cada una de las canciones corruptas de el 1 de abril, el día especial del Día de los Inocentes, en el cual arquea nos ponen canciones por 24 horas. Así que sin más, comencemos. Bueno, primero vamos a comenzar con la nueva canción que salió. Acá no importa en qué canción estés, nada más con que entres a esta pantalla, o sea, puede ser en cualquier pack, pero la cosa es que estés en la pantalla, y que aprietes donde están los mensajes. Esto lo pusieron en la nueva actualización. Acá te va a salir un chat de la IA, te va a escribir unos mensajes y vos le vas a estar respondiendo al bot. Y bueno, vas conversando, vas apretando esta opción, hasta que te diga gracias, de por sí. Y bueno, esperas a que termine su texto y le seguís. Es un poco tardado, la verdad. Pero, pero nada. Si bien podés navegar por el texto, pero... Y sigue, y sigue. Va a llegar en un punto donde va a lanzar solamente un mensaje, como un error, y de ahí va a tener que pulsar varias veces. Así que, para este desbloqueo, paciencia. Ahí está, este es el error. Bueno, una vez que haya pasado ese error, tienen que apretar varias veces, porque ven que se va volviendo rosita. Después rojo. Bueno, le siguen apretando como si no hubiera un mañana. Y ahí van a ingresar a la canción. La canción. Ignotus Afterward. Se accede tocando el corazón, múltiples veces. Y bueno. Ese corazón. Varias veces, varias veces, varias veces, así, así. A veces se puede tardar más, a veces se puede tardar menos, pero a la segura entra. Y bueno, ahí pueden ingresar a esa. Red and Blood and Green. Y de vuelta con el corazón, te hay que apretar. No importa la dificultad en que estés, si estás en pasado, presente o futuro, eso no importa. De igual manera funciona. Apretan el corazón. Múltiples veces. A veces se tarda bastante, así que. Tranquilos. Bueno, y ese es Red and Blue and Green. Lo pongo en futuro porque me organizo mejor así. Con el organizado. Bueno. Drup. Esta canción, sí, necesitan. Necesitan posicionarse sobre la canción, no comprarla ni nada. Apretan el corazón. Múltiples veces. Y acceden. No hace falta comprar ni nada. Es un evento gratuito. Ahí está. También se accede tocando con el corazón. Ahí está. Esta, esta, a veces se tarda, a veces no. Depende. Depende de lo que le pinte. Bueno, y esta es. Un chart. Un chart más. De Singularity. Apretan el corazón. No importa la dificultad. Solamente aunque vayan a la canción. Y aprieten el corazón. Ya está. Dale. Ahí está. Sanciones que están hasta el momento. Hasta el día de hoy. Del año 2023. Así que. Sin nada más que decir. Espero que disfruten el April Fool's Day. Que le mantengan muchas ganas. Estos son bellos. No son de la April Fool's Day. Son otros charts. Aunque sea la misma canción. Es otro chart. No es el del evento. Que disfruten el día especial. Y bueno. Yo si toqué el Fortnite. Me despido. Espero que se haya aclarado las dudas. De cómo desbloquear cada canción. Va. Desbloquear. Acceder a las canciones del evento. Del primero de abril. El día de las bromas. Sin más. Aquí. Su anfitrión. Taked Forman. Les. Les dice. Feliz día. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Y cuida.